El 3 de enero del 2014, la aventura nos llevó hasta la ciudad de Portobelo. Pernoctamos en donde se nos dio la oportunidad, en espera de nuestro amigo Iván Aguilar, que tenía un hallazgo que mostrarnos. En el tiempo de antes, ellos se dedicaban, cuando eran jóvenes, se dedicaban a traer madera para la capa de las minas, para hacer las galerías. Todo salió de arriba. En el momento que comenzaron a tumbar la montaña, botaron los árboles, y esos árboles fueron botando las paredes de las casitas, porque es que en ese tiempo todavía se les veía las casitas con paredes. Es el día sábado 4 de enero, nos hallamos en la población de Salatín. Estamos en este momento disponiéndonos a iniciar el ascenso a la ciudad perdida. Aprovechando la amistad que tenemos con don Iván Aguilar, se ha programado un viaje a la ciudad perdida, como la conocemos nosotros aquí, en el pueblo de Salatí, Cantón Portobelo. Les damos la bienvenida a los turistas que nos visitan para irnos de recorrido, e investigar ciertas partes de la ciudad perdida que nosotros la conocemos, y para explorarla, porque lamentablemente se encuentra ya en un estado de deterioro, por lo que la montaña la está cobijando. Entonces los invitamos para podernos trasladar hacia allá, que aquí es de Salatí, más o menos estamos a unas 3 horas de camino, y por lo tanto nos vamos en asémilas, y yo creo que les va a gustar, es lo más importante. ¡Suscríbete al canal! El recorrer estos parajes nos hace pensar, ¿qué impulsó a este pueblo a construir una estructura de tal relevancia en un punto de tan difícil acceso? ¿Sería acaso que este lugar es un observatorio privilegiado? Desde este lugar se pueden observar puntos como Portobelo, el Cisne, Chahuapamba, Loja. Sin duda el estudio científico de este lugar contribuirá enormemente al descubrimiento de nuestra identidad ancestral. Tres horas con treinta y dos minutos desde nuestra salida, finalmente llegamos a la ciudad perdida. Como vemos en este momento se halla muy cubierta de vegetación, además de que la neblina es una celosa guardiana de este lugar. Bueno, ha llegado el momento de ingresar y ver qué sorpresas nos depara esta nueva expedición que hemos realizado. Las investigaciones empíricas que se han realizado respecto a este sector nos relatan que se trataba de una ciudadela probablemente que era de origen preincaico. Se puede observar claramente las pilcas o los muros que señalan propiedades o probablemente un sitio ritual. Se podría comentar que en el tiempo de los mayores, mis abuelos, esto era toda una montaña llena de madera de buena calidad, la cual fue utilizada para las minas de Portobelo. Y en el momento que mis abuelitos decían que habían venido ellos a conocer que esto tenía paredes, eran casas. Sin embargo, por la explotación de la madera para estas minas, estos troncos ya desramados se les rotaban montaña abajo y eso iba tumbando las paredes de las casas y fueron quedando solamente cimientos. Esto es parte, todo esto es una ciudadela grande que puedes luego apreciar porque todavía hay cimientos de esas casas. Algunos de los signos que nos muestran que hubo clara evidencia de presencia humana en este lugar es los senderos. Podemos observar las pilcas que están por el momento un poco descuidadas. Son muros de piedra que se ubican a un lado y a otro lado del camino, señalando la entrada. Entonces imaginemos en otro tiempo, esta entrada fueron muros y el centro podríamos entrar a esta plaza. El fin específico de este lugar aún se lo desconoce, pero si podemos observar la complejidad del diseño de las calles y del momento a lo que he visto es un estilo bastante circular. Lamentablemente la vegetación lo cubre todo, pero si podemos observar la protección de los muros es evidente. Es un trabajo más avanzado y por la cantidad de piedras que se han removido, porque los caminos son extensos, asumo que era toda una comunidad bastante grande en número. Hemos venido recorriendo con Iván todas las estructuras circulares y en este momento estamos haciendo un poco de hallazgo de cerámica. Cuéntenos Iván. Bueno, la intención es justamente tratar de, lamentamos el destrozo, pues bueno, estaban ya hechos fragmentos, pero tratar de buscar una vasija y formarla para ver su composición, su tipo. Y obviamente esto nos demuestra que ya es una cultura que trabajaba cerámica y elaboraba ya sus vasijas. Entonces nuestra intención es armar el rompecabezas de esta cerámica para determinar qué tipo o qué motivos tenía. Muchísimas gracias. Podemos inventariar un poco, podemos ver que la cerámica tiene una forma bien elaborada. Es similar a la que a nuestra autoridad hacen los indígenas, es barro cocido, es arcilla cocida de hecho. Vemos que tiene una forma muy elaborada porque en algunas de las partes hemos podido observar los bordes de un cántaro, que tiene la forma bastante exacta. Aquí estamos descubriendo más pedazos de cerámica, como aquí se lo puede ver, siempre despegado en la base de la piedra y sigue todavía por aquí, la cerámica. Estamos por el medio del bosque, nos hemos perdido, la ciudad ha sido bastante grande, entonces nos hemos perdido. Con la ayuda del GPS esperamos pronto encontrar el camino nuevamente. En tantos años recorriendo por todo el lugar. En el centro arqueológico estamos montando los campamentos. De regreso de nuestra travesía hemos logrado llegar al campamento. En este momento estamos tratando de preparar la comida. Estamos con una lluvia bastante fuerte. Desatala. No, mira, a ver. Ahí era libre de los puertos. No he escuchado. Acuéstalo, acuéstalo. Al mismo desde el centro no sabe nada. Chiles, estamos emocionados. ¿Emocionados? ¿Emocionados? Emocionados, no, siempre. No, la verdad que estamos compartiendo momentos super especiales, alegres, contentos, como todos ustedes muchachos. ¿Y el pollo? Ojalá no llegue el dueño a buscarle el pollo. No, no, ese no es pollo, es para ujiz, por si acaso. Aprendan a mentir. A la ciudad perdida encontramos esta maravilla, la naturaleza. Estamos en la cascada Bolareso, apretándonos para realizar un rapel. Ha sido un poco difícil llegar hasta el origen de la cascada, pero finalmente estamos aquí. Como parte de la aventura que estamos haciendo este día en la ciudad de Portobelo, en Sanlizal, vamos a lanzarnos el rapel. Es la primera vez que le hemos puesto como nombre esta cascada, la cascada Bolareso. Mide aproximadamente 40 metros y es la primera vez que se va a hacer este deporte del rapel. Tenemos la presencia de bastante lluvia, pero esperamos con suerte llegar abajo y poder culminar con éxito. Y que muchas otras personas puedan venir a realizar este deporte también. Si no puede, pues haremos con gusto nosotros para enterrarlo, no porque este deporte es de vida o de muerte. Él va a morir de gusto. Y es para la hembra, yo me encargo. Por favor. Es un hechiste, por favor. Por favor, ahorita yo mando aquí. Este es un especial que nos encontramos aquí. Yo quiero a nuestros hermanos, ya una vez que él se ha decidido a votar, se van a echar a la bendición. Jajajaja. Esto es mi familia. Que me vaya bien chulo. Jajaja. Dejarán de consumir bebidas alcohólicas, por favor. Jajaja. Me van a coger las cuerdas, además se van a consumir bebidas alcohólicas. Yo cojo las cuerdas. Mira. Mira. Tú solo suelta ya. No, no. Tú no vas nada. Suelta. Ya, pa. Ya se puede regresar ya. Ya no. Ahí está. Cuerda, 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 cuerda. ¡Vamos, grito! ¡Vamos! No, dale la cuerda. Es que lo que pasa es que... Yo creo que esa va a ser la última porque hay un problema de cuerda ahí, ¿me entiendes? La cuerda se funciona en la roca y es peligrosa. Es peligrosa, ¿no? Sí. ¡Muyo! ¡No! Me quiero que la patba, me creo. Ahora, sin ti. Aquí tú me solo, parti tú, asiste tú. Lo hemos puesto que ahí y te pierdes. Lo hemos puesto que ahí que… Lo hemos puesto que ahí que hay que ver más. Lo hemos puesto el auto� philanthropía. Lo hemos puesto que ahí. Lo hemos puesto que allá va a cerrar el autobank��는 y gasto. Lo hemos puesto que ahí va a cerrar el auto belongés. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es el fin de la caminata. Estamos llegando en este momento. Están llegando en este momento ya de la caminata. Se reintegran a nuestro recibimiento venido a Don José, principal guía de esta expedición que en este momento ha venido a recibir en la carretera. Enfermo, desnutrido, analfabeto. Vente para acá. Buenas noches ya. Buenas noches ya. Vamos, vamos llegando. María Arturo, pero ustedes los guías todavía más inútiles. No, 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 no. Él me apoyó. Cállate, cállate. Él estaba conmigo. Qué bello, por Dios. Es el último que niega todavía. Ese me da pena. Ese me da pena. Ese me da pena. Vente para acá. Es el último que sepanía. Vente para acá. Vente para acá. Gracias por ver el video